¡Es el soldado imperial de Pancho la Candelaria! ¡Esta tarde, muchachos, la señor! ¡La señor! ¡El muchacho, la señor! ¡A tu señor! ¡A tu justicia! ¡Así que aprovechen a lo viejo! ¡Fuerda! ¡Eso es Doña! ¡Este tiene gente su hija governel! ¡Aye, aye, señores! ¡Palé, palé! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado Mario! ¡Ven, que se vaya! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡No se vaya Mario! ¡No se vaya! ¡Yo me quito el suplero! ¡Oiga! ¡Está muy bueno, carajo! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Vaya salida! ¡Impresionante! ¡Amarío! ¡Ven, que se va! ¡Muchas, ayúdelo! ¡Ayúdelo! ¡Auxilio el alquilete! ¡Auxilio el alquilete! ¡Qué jugada, muchachos! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Los tenis alcólicos! ¡El sonreco de la banda fascinante! ¡Lo recibimos fuerte! ¡Festilación del soñador! ¡Aguanta el reparo fulminante! ¡El sonreco de la banda! ¡El mando con el opciones en el chupito! ¡El gana marcha, señores! ¡Aguantan esta parte! ¡Muchas, ayúdelo! ¡Se va! ¡Se va a estar ganado! ¡Se va a estar ganado! ¡Se va a estar ganado! ¡El mando con el opciones en el chupito! ¡Y en el patrón del balcací, señoras y señores! ¡Muchas, ayúdelo! ¡Muchas, ayúdelo! ¡Muchas, ayúdelo! ¡Muchas, ayúdelo! ¡El sonreco de la banda! ¡Muchas, ayúdelo! ¡El estrogado está ganado! ¡Muchas, ayúdelo! ¡Se va a estar ganado! ¡Se va! ¡Alto en el lado! ¡Muchas, ayúdelo! ¡El estado en la banda! ¡Ayúdalo, ayúdalo, 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 ayúdalo! ¡Ayúdalo, ayúdalo, 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 ayú Señoras y señores, paramédicos, primero vamos a atender al enfermo. El muchacho trae mucha sangre en el rostro y la verdad de corazón para Dios, la Virgen de Guadalupe y el santo patrón de aquí de Copándaro. ¡Fuerte el aplauso para este valiente jinete! Vamos a dejar que atiendan de volada a mi amigo Espinita de la Costa. Que lo atiendan bien, que le quiten la sangre de su rostro. ¡Fuerte el aplauso para este valiente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!